Contento, estamos así de dentro, dentro de nosotros es el trabajo, lo hago contento, pero bueno, dentro de paso a paso, ya pasamos de partidos, ahora pensar en el domingo, ¿no? ¿Cuántas fiestas del domingo usted cree? A veces damos y salimos, los tres puros tienen que quedar en casa, sea como sea, con garras, con fútbol, pero creo que aquí estamos mostrando las cosas, con garras y fútbol, se está sacando los triunfos adelante. ¿Más equipo este de Antagüelda? ¿No es un equipo más procedimiento de esta banda? No, este es un buen equipo, yo creo que la mayoría nos conocemos juntos en otro lado, pero yo creo que otro equipo también, los dos equipos están fuertes, allá no merecimos perder, no empezamos bien, pero no merecimos perder, fueron dos goles que, que bueno, quedan para el olvido, pero bueno, ahora nos esperamos acá y queremos que los tres puros se queden en casa. ¿Y la verdad es la invitación al público para que el domingo reclete esta cintalación? Sí, yo creo que el público se está dando cuenta de trabajo que estamos haciendo dentro del campo, y esperamos que ahora, la próxima semana, el domingo nos acompañe todo uno, y queremos sentir los locales como ahora, queremos sentir los locales, pero cuando salimos afuera nos sentimos vicios, entonces este público, yo creo que se va contento, y todavía el público que falta venir, que vengan a disfrutar de este chulo.